En el día de ayer se hicieron presentes las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, entre ellos el ingeniero Placen Soti, donde se procedió a la apertura de los sobres ofertas. Hubo una sola empresa que se presentó a esta licitación. El presupuesto oficial era de alrededor de 1.300.000 pesos y la oferta que se cotizó ayer fue de 1.600.000 pesos aproximadamente. Supera un poco el presupuesto oficial, pero está dentro de los márgenes permitidos por la ley. Confiamos en que el Ministerio en muy pocos días, en alrededor de 40 días, va a estar procediendo a la adjudicación y en poco más de 60 días deberían estar firmando el contrato para poder iniciar la obra. Bien, ¿de dónde es la empresa? La empresa es de Santa Fe. La verdad que recién Freddy me preguntaba, no conocemos a la empresa, pero si participa de este tipo de licitación debe cumplir con todos los requisitos, tanto legales como técnicos, porque todo este proceso de licitación lo lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y tiene muchísimos requisitos y muchísima normativa a cumplimentar, ¿no es cierto? Entonces no puede presentarse cualquier empresa, tiene que tener cierta capacidad de contratación, estar por supuesto en orden, tanto con la parte laboral como con la parte de Antiafip y todas las partes legales, ¿no es cierto?, que corresponden. Bien, Colombo, esto debió hacerse nuevamente porque la licitación anterior se habían vencido los plazos, ¿cómo fue que tuvieron que volver a licitar? La licitación anterior, bueno, la empresa no pudo comenzar por algunos motivos particulares de la misma y se desistió la licitación, entonces tuvo que hacerse nuevamente el llamado, que eso no demoró, no hizo perder mucho tiempo, porque, ¿no es cierto?, toda la parte de tirar para atrás la otra licitación y volver a hacer todo el proceso lleva su tiempo, en papeles, en publicaciones, bueno, y entonces todo esto no hizo perder bastante tiempo de obra, pero bueno, por suerte esperemos que ahora esta empresa pueda arrancar lo antes posible para poder tener este centro de salud que seguramente va a beneficiar a toda la comunidad. Claro, recordamos que lo que respecta al centro de salud de San Carlos Centro, si bien se había comenzado a la hora, también estuvo paralizada, digo, San Carlos Sur no fue la excepción a una situación que se vio a nivel provincial con los centros de salud, ¿no? Exacto, sí puede haber sido por esas cuestiones, alguna cuestión financiera de ese momento que no se pudo iniciar oportunamente, pero confiemos que ahora se pueda realizar, por lo menos ese es el compromiso del señor gobernador, del señor ministro, que también estuvimos charlando en algunas oportunidades, como para que esta hora se pueda iniciar este año y poder llevarle la tranquilidad a todos los vecinos que el centro de salud de San Carlos Sur sí se va a construir, que va a estar ubicado sobre calle Rivadavia, que es la salida para la localidad de Matilde, va a estar ubicado en un lindo lugar, el lote era propiedad de la comuna, lo pusimos a disposición del Ministerio de Salud, o sea que de la comuna también está haciendo su aporte, más que importante, para que esta hora se pueda hacer. Claro. Colombo, imagino que hay también mucha expectativa por los puestos de trabajo que esto va a generar. Hoy la localidad de San Carlos Sur cuenta con un zanco pequeño donde básicamente todo se concentra en el Hospital Público de San Carlos Centro. Esto va a permitir obviamente que con un centro de salud más amplio también se tengan más profesionales a disposición de San Carlos Sur y de la zona. Es la idea, es la idea por lo menos, pero esa decisión depende, la va a tomar el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? No es una decisión que dependa exclusivamente de la comuna, la comuna lo que puede hacer es atender las inquietudes de aquellos profesionales que quieran participar o involucrarse con el centro de salud para luego transmitirla al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, respectivamente. Cosa de, seríamos meros gestores para ver si estas cuestiones se pueden concretar. Claro. ¿Cuándo estaría comenzando la obra, estimativamente? La idea del señor Ministro es que se comience antes del fin de año, esperemos que se llenen con los tiempos los plazos legales y que la obra pueda comenzar lo antes posible.